Buenas tardes, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? ¿Bien vos? Bien, bien. Todavía no dije el tema de la charla porque es una sorpresa. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Cerrotti, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales del Departamento de Arte. Les doy las bienvenidas a todos, como así también a la fotógrafa profesional Valeria Armesto, que nos va a enseñar cómo tomar fotos de nuestras obras de arte. Ella es fotógrafa desde el año 2003, estudió en Fotoclub Buenos Aires, en Motivarte, en otros lugares también donde estuvo estudiando. Ella también hizo muestra con estudiantes, donde también fue con la curadora, y recibió el primer premio en el concurso de Caminos y Sabores. Así que hay que sacarle el jugo a Valeria. ¿No es cierto? Parece muy bien, por supuesto. Bueno, Valeria, vamos a comenzar. Vamos a comenzar directamente. Yo voy a ocultar los comentarios por un rato para que vean bien tu enseñanza. Valeria nos va a enseñar con poca plata de equipos, cómo podemos sacar nuestras fotos, sin tener reflejo, de qué forma. Bueno, hay infinidad de preguntas, así que a trabajar, a ver. Bueno, gracias por la presentación, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy la idea de esta charla, de este vivo, es poder ayudar a quienes hacen sus obras de arte y quieren fotografiarlas. Y seguramente muchas veces se han encontrado con traspiés en el medio y, bueno, y no han podido lograr por ahí lo que buscaban. También la idea es que para quien está estudiando fotografía y, bueno, esté en el camino de hacerse profesional, pueda tener algunas herramientas para poder mejorar esas imágenes que quieran. Ya cae una pregunta, ¿te das cuenta? Una. Me preguntan, ¿con celu? La idea hoy es hacer una especie de dos o tres bloques y el primer bloque va a ser la explicación para hacer fotografía con celular, la segunda es para quien tenga cámara reflex o semi-reflex, y la tercera parte voy a mostrar cómo armar un esquema para cualquiera de las dos instancias. Perfecto. Y después la postproducción de cómo editar la fotografía. Sí, básicamente hoy lo que vamos a hacer es mostrar cómo queda la foto hecha y contarles un truquito a algunos que estén un poquito más avanzados, que conozcan algo del programa de Photoshop, sobre cómo poder, digamos, lo que uno busca cuando uno fotografía una obra de arte, ante todo es manifestar los colores tal cual son, que es la parte más difícil, digamos, y por eso hay fotógrafos y fotógrafas que se especializan en esto, pero bueno, yo les voy a dar ahí un secretito que, para quien pueda y tenga algunas herramientas, pueda utilizar. Perfecto. Adelante, entonces. Bueno, Diana, vos cualquier cosa me vas diciendo si hacen preguntas, ¿sí? Sí, como nos quedáis tranquila. Vos me da vuelta el celular, lo que tengas que hacer. Buenísimo, bueno. Bueno, como que sé que el público que hoy por ahí se va a conectar, hay gente que por ahí sabe o no de fotografía, voy a tratar de ser lo más amplia posible, y lo más clara, y para cubrir todas las necesidades. Así que lo primero que les quiero contar es para quien maneje fotografía solamente con celular y tenga solo esta posibilidad, lo primero que tienen que hacer es ir a su cámara de fotos desde el teléfono, que yo lo que recomiendo, si tienen el teléfono a mano o no están viendo el vivo por ahí, si tienen la posibilidad de, digamos, meterse en la cámara algún teléfono de alguien que esté en su casa, es conveniente ir viendo mientras voy explicando. Nosotros lo que vamos a hacer primero es meternos en la parte de configuración de cámara de un teléfono, hay variedad, infinidades, digamos, de marcas, pero la mayoría tienen una parte donde habla de la configuración del teléfono. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro teléfono siempre esté en la máxima calidad posible para hacer fotografías, porque muchas veces esto no está, digamos, de esta manera, y esto se mide en megapíxeles, a lo ancho y a lo alto, ¿sí? El mayor número de megapíxeles que me permita poner el teléfono, digamos, en la calidad fotográfica, va a ser siempre el que mejor fotografía saque, porque va a tener más información, ¿sí? Por más que no sepamos exactamente cuántos megapíxeles tenga cada uno de los celulares de la gente que está participando, sepan que siempre hay una máxima calidad, ¿sí? Hoy en día hay muchos teléfonos que vienen, los de alta gama, con posibilidad de sacar en distintos formatos, ¿sí? Los normales, los comunes, el formato en el que se fotografía es formato JPG, ¿sí? Que es el formato fotográfico, más conocido comúnmente en el público. También existe un formato que se llama formato RAW, ¿sí? Que se escribe RAW, con doble B. Si ustedes tienen la posibilidad con sus celulares, que son, insisto, de alta gama, de sacar o fotografiar en formato RAW, siempre va a ser muchísimo mejor, porque van a tener muchísima más información en píxeles de la imagen, y siempre va a ser mucho mejor sacar en RAW. Pero para eso van a tener que poder responder después a un programa que les pueda abrir o que les permita abrir este tipo de archivo, ¿sí? Ah, está bien. No cualquier programa abre el formato RAW. Algunos Photoshop que son más viejitos no los abren y necesitas descargar un plugin, o algunas aplicaciones para celular tampoco los abren. Entonces también entender esto. Hay algunas que sí, otras que no, después voy a comentar un poquito con cuáles pueden trabajar en este formato, ¿sí? Para poder trabajar en el formato RAW, también tengo que poder pensar en una post-edición, porque si no me va a quedar la foto en crudo y voy a tener que reforzar esa foto en crudo que yo saqué, ¿sí? No crean que retocar es alterar la obra. Mucha gente cree que es esto y en realidad es potenciar la misma imagen, ¿sí? Porque a veces se entra en estas discusiones, por eso lo comento, Adriana, se entra en esta discusión de, bueno, si retoco mi obra, no es mi obra original, pero bueno, a veces lo único que tratamos de hacer es de fidelizar tanto los colores que se van a presentar, que la iluminación sea pareja en la obra, en toda la obra que yo esté fotografiando. Que no altere, digamos, los colores de la obra. Exactamente, que no altere los colores de la obra. Hay muchas cosas que pueden alterar los colores de la obra, ahora vamos a hablar de eso, la iluminación es uno de ellos, pero bueno, lo fundamental cuando queremos fotografiar una obra, digamos, es que los colores sean lo más fidedignos posibles, que la perspectiva, digamos, y que los bordes no se distorsionen, ¿sí? Para esto también, ahora les vamos a explicar algunas cosas, que los colores, digamos, no estén vívidos o no estén retocados previamente por una instalación que por ello pueda tener en el celular o en las cámaras. No sé si alguna vez, por ejemplo, sacaron una foto y de repente se encuentran con que una cámara está seteada, un preseteo se habla cuando una cámara ya está configurada para que automáticamente haga algo, y a veces ni sabemos que la cámara está haciendo eso. Entonces, por ejemplo, el preseteo puede darse, por ejemplo, cuando la tengo seteada en colores vívidos. Entonces ahí me va a alterar completamente los colores reales de la escena o de la toma. Para esto, desde el celular, como desde la cámara fotográfica con la que cuente, voy a tratar de trabajar en manual, ¿sí? Ah, nunca con flash. Flash, nunca con flash. Trabajar en manual y trabajar con flash son cosas distintas. Nosotros tenemos, los celulares podemos trabajarlos en automático o en manual. Y el manual nos permite manejar varias cosas que ahora te voy a contar, Adriana. Pero, el flash es algo que se puede activar o desactivar. Yo, desde mi experiencia, no soy partidaria de trabajar nunca con flash para este tipo de situaciones. No para fotografía de obras, nunca. Porque alteran absolutamente la textura. Más cuando estamos hablando de un flash de frente, ¿no? No de un flash de estudio profesional. Pero sí, cuando uno trabaja con el flash de cámara, que está incorporado en la cámara, o con un flash de celular, va a alterar completamente la textura, va a alterar los brillos. Y tiene vidrio también. Bien. Exactamente. Si tiene vidrio, menos que menos, digamos, ¿no? Yo hoy igual quiero incentivar a todos y a todas los que están en el vivo que traten de fotografiar la obra antes de enmarcarla y ponerle un vidrio. Siempre es ideal. Es como un, para mí, yo lo quiero proponer como un paso más después de la obra, ¿no? Uno se dedica varios días o varios meses, o no sé, el tiempo que cada uno le dedica a su obra. Cuando la termina, hacer la foto es como un paso más que se tiene que sumar antes de enmarcarla. Es una sugerencia que hago, ¿sí? Sí. Por supuesto, distinto va a ser si ya está colgada en una sala o en una de exposiciones, digamos, y ahí la tengo que fotografiar. Bueno, hay otras condiciones que se van a dar para poder fotografiar bien esa obra y ahora les voy a contar. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda por ahora, Adri? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, todos están escuchando. Y se van sumando. Bueno, bárbaro. Bien, la idea con, vamos a empezar por el celular, ¿sí? Para quienes tienen celular. La idea es para los que manejan fotografía celular. Hay cosas que voy a decir que por ahí parecen muy básicas, pero no lo son. Primero, ver, digamos, el formato con el que voy a fotografiar, que recién lo comenté, tiene que ser o JPG en máxima calidad, o si tengo la posibilidad en los teléfonos de alta gama, sacar en RAW, mucho mejor. ¿Sí? Eso por empezar en cuanto a la calidad de imagen. Si tengo forma de poner en máxima calidad, según los megapíxeles que tenga la imagen a lo ancho y a lo alto, también ponerlo en máxima calidad. El segundo paso es tener el lente limpio. Muchísimas veces ha pasado con estudiantes que tengo que sacan fotos y sacan fotos hermosas, y quizás, de repente, cuando van a ver la imagen, sin darse cuenta, aparece como un halo, o polvillo, o bueno, digamos... Sí, o pelumbra, o gris, sí. Sí, situaciones que se generan a partir de que el lente por ahí, nosotros el celular lo utilizamos por un montón de cosas, y no nos damos cuenta cuando vamos a sacar una foto de que en realidad lo estamos usando como una cámara, y como tal tiene que estar limpio. Así que simplemente un poquito de algodón limpiando así el lente es suficiente para que la foto se pueda hacer bien y el lente esté limpio, ¿sí? Ajá. Los celulares tienen doble cámara, ¿no? Tenemos una cámara que es la con la que vos me estás mirando, y tenemos la cámara principal que es la que usamos la que mira para el otro lado, ¿no? Siempre hay una que tiene mayor calidad que la otra. Generalmente la que tiene mayor calidad no es con la que me están mirando a mí ahora, es la otra cámara, ¿sí? La que está del otro lado del celular. Así que tengan en cuenta esto también, no es lo mismo hacerme una selfie, como ahora yo me la haría, que fotografiar para el otro lado, ¿sí? Hay una cámara que siempre tiene más... Es por fotografiar para el otro lado, con la cámara que está del otro lado. Exacto. Porque mismo las especificaciones del teléfono eso está, lo pueden leer, para algo están los manuales, digamos, se fijan, van a ver que tiene siempre más megapíxeles la cámara con la que uno se hace una selfie, digamos, ¿no? Así que eso también es importante, aprovechar al máximo las herramientas que tengamos, ¿sí? Perfecto. Bien, seguimos. Lo próximo que tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos celular y lo vamos a usar en manual, van a aparecer algunas cosas que no vamos por ahí a entender bien de qué se tratan, algunos quizás sí, otros quizás no. Entonces, yo voy a empezar por lo básico que es la sensibilidad ISO, no sé si alguna vez la han escuchado, la sensibilidad ISO es la sensibilidad que tiene el sensor a la luz, ¿sí? Que está ahí, digamos, en la escena que uno va a fotografiar, esa sensibilidad a mayor número va a darnos más cantidad de luz y a menor número va a darnos menos cantidad de luz. Pero también cuando yo subo mucho el valor numérico, ¿sí? En un celular sobre todas las cosas, en una cámara también a veces sucede, muchas veces, según la cámara que uno tenga, pero cuando uno sube el valor numérico ISO, ¿sí? En ese momento siempre voy a estar jugando con la calidad de la imagen. Por eso yo lo que voy a recomendarles es que no suban el ISO y que trabajen en ISO 100, ¿sí? Esto es lo primero. Bien, bien. ¿Por qué? ¿Sí? Para esto no tengo que estar haciendo las fotos de mis obras de noche, ni las tengo que estar haciendo en momentos donde hay escasa calidad de luz, así que traten de fotografiar siempre. ¿Cómo se puede hacerlo a la luz del día? ¿Con la luz del día las fotos? Sí, sí. ¿Al lado de una ventana o de reparte en un patio? ¿Un aparezco en un patio? Sí. Yo recomiendo que sí, siempre la luz del día ayuda. Hoy voy a darles dos formas de trabajar. Una es con luz natural y otra es con luz artificial, con elementos caseros, entre comillas, o económicos que no son flashes de estudio, ¿sí? Ajá. Porque de repente en una galería de arte, una exposición de noche, tenés luz artificial, querés sacar tu obra que está allá atrás y hay gente, y querés... ¿Cómo hacemos? Si no contrataron un fotógrafo o una fotógrafa, eso estaría bien, y ustedes quieren resolverlo, lo primero que tienen que... Acá mira, espera, espera, espera. Los iPhone, por ejemplo, no tienen opción manual, no permite controlar ISO o velocidad de obturación. ¿Recomendás alguna aplicación para resolver esto? Hay aplicaciones, FB5 y hay otras muy buenas online que pueden descargar y funcionan bien. Sí, Cámara RAW, hay una que se llama Cámara RAW, FB5, hay varias. En general, si me permiten manejar ISO, diafragma, balance de blancos, que ahora te iba a comentar qué es eso, es lo ideal. Y si no, voy a tener que trabajar en automático, pero ahí ya no voy a poder yo elegir o pensar por la cámara. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Respondiendo a tu pregunta, si yo me encuentro en una galería de arte, en general, las galerías de arte, lo que tenemos que mirar o observar o estar atentos o atentas, es qué tipo de iluminación tienen. No todas tienen la misma iluminación, sí quizás, si son galerías serias, en general, sí tienen la misma iluminación para los cuadros, que son unas luces en particular que se utilizan, vos sabés más que yo de eso. Sí, sí, como tipo spot, dirigible. Exacto, exacto. Pero sí tengo que tener en cuenta la luz ambiente que hay en el lugar. Yo, en ese momento, o en esas condiciones, nunca activaría un flash, siempre trataría de trabajar con un trípode, un celular, que pueda apoyar en un trípode, y trabajaría con la luz ambiente. Si tengo un iPhone y no tengo posibilidad de descargar una aplicación, bueno, lo tendrán que trabajar en automático y que el iPhone haga por sí solo, pero bueno, la realidad es que siempre en manual se mejora muchísimo. Si yo puedo trabajar con manual, digamos, lo que voy a poder corregir es el balance de blancos, que ustedes lo van a reconocer como white balance, WB larga, que el white balance lo que hace es corregir la luz ambiente del lugar. Yo acá, por ejemplo, ahora no tengo luces prendidas, pero si yo prendería mis luces, te podría decir que tengo una luz de tubo, tengo una luz de tuxteno, y tengo una luz, por ejemplo, de luz fría, que es de LED. Entonces, si yo prendo las tres luces a la vez, voy a tener una combinación, digamos, de luces que me va a dar diferentes temperaturas color, que me van a invadir, digamos, la escena, el cuadro, me van a teñir, por decirlo fácilmente, con un balance que quizás no es el que quiero para fotografiar. Entonces, lo ideal es poder trabajar con el white balance en manual, y que uno puede manejar de forma manual, moviendo una línea, un valor numérico, que a mayor número la luz es más fría, y a menor número la luz es más cálida, tiende más a los anaranjados, y la fría tiende más a los azules. ¿Eso hablando de la cámara fotográfica? No, del celular. Del celular también. Ah, perfecto. Por supuesto, en la cámara fotográfica esto también existe, yo lo estaba explicando para celular, pero en cámara fotográfica también podemos manejar el balance de blancos. A veces quizás hay... El balance de blancos se tiene que configurar cada vez que saco una foto, pensé que era algo que queda fijo. Claro, si vos lo usás en automático, sí va a quedar fijo. Y va a decidir la situación, cómo, digamos, va a garantizar la cámara la interpretación de las luces que estén en el lugar, de la luz ambiente. Ahora, si yo hago esa foto, pero la interpretación del celular no fue buena, y me invadió de un color, porque a veces no funciona bien el balance automático, a veces sí, ¿eh? No, digo, esto depende. Muchas veces funciona bien cuando hay una sola fuente de luz de la misma temperatura color. Por ejemplo, si yo en un cuarto tengo todas luces LED, ahí va a funcionar bien seguramente, o la lectura no va a ser tan errónea. Si se combinan varias luces en un ambiente, quizás la cámara interprete mal, ¿sí? Porque no piensa como nosotros, ¿entiendes? Ajá, perfecto. En este caso, contestándole, si vos trabajas en manual, sí vas a poder configurar el balance de blancos cada vez que haces una foto. La respuesta es que sí. Si no trabajas en manual, el balance de blancos va a ser automático, como también lo es al resto de las cosas que trabajas en manual en el celular. ¿Sí? Perfecto. Entonces continúa ahora. Muy bárbaro. No, igual la idea es que pregunten, porque si no... Sí, sí, no podés seguir. Claro. Después, si uno trabaja en manual, el celular, hay cuatro cosas importantes. El enfoque lo podés poner en macro, que va a ser para elementos muy cercanos, no es el caso de obras de arte. Lo vas a poder trabajar también en infinito, que es para poner el punto de enfoque en infinito, en un paisaje que tampoco va a ser. O lo podés poner en un enfoque normal, que es donde vos, tocando con el dedo en la pantalla, vas a poder enfocar automáticamente, con tu dedo, ¿no? De forma manual, perdón, no automática. Entonces, ahí el enfoque es uno de los puntos que se puede trabajar cuando tengo la cámara en manual en el celular. El segundo es el balance de blancos, ¿sí? El tercero va a ser el ISO, o las asas. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Y según algunas cámaras, el cuarto me permite controlar otros factores, pero para no confundir, mejor nos quedamos ahí. Porque en realidad trabaja a veces también con las velocidades de obturación, que es para que la foto no salga movida. Pero bueno, esto si ustedes ya tienen la cámara en el trípode, no debería haber problema de movimiento. Pero para hacer una foto dentro de una galería de arte, y si es nocturna, yo recomiendo que usen trípode, para que la foto no les salga movida. Perfecto, perfecto. Bueno, si querés hacer alguna demostración. Sí, ahora la vamos a hacer. Antes que nada, si te parece bien, Adriana, voy a mostrarles algunos documentos necesarios para poder trabajar, digamos, de forma casera, para poder mostrarles el esquema que armé. Si ustedes usan un trípode para celular, yo voy a mostrarles acá un trípode muy simple, ¿lo ven? Sí. Que este sería como para apoyar arriba de una mesa, o en algún espacio, no es un trípode de los que uno tiene normalmente que llegan al piso. Con este trípode arriba de una mesa, perfectamente podría estar haciendo la toma que tengo atrás, que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Acá me preguntan, el balance de blancos, ¿dónde está en el celu? ¿Es la S? No, el balance de blancos es W, B larga, y se encuentra adentro de lo que es la configuración del teléfono manual. Cuando uno lo activa en manual, puede en general tocar el white balance, ¿sí? Perfecto. Hay mucho tecnicismo en la fotografía para poder trabajar bien. Hay que investigar el celular de cada uno. Sí, totalmente. Es necesario que investiguen sus celulares, si trabajan con celular, bueno, ni hablar de una cámara de fotos. Por algo existen los manuales y siempre ayuda muchísimo conocer la herramienta con la que uno está trabajando, ¿sí? Claro. Bueno, de forma sencilla para fotografiar, por decirlo, sencillo es, este trípode es una de las herramientas, fíjense que puedan ponerlo o vertical u horizontal, hay algunos que vienen solo para trabajar horizontalmente, sería bueno que si ustedes hacen obras verticales o horizontales, cuenten con uno que pueda ponerse el celular en cualquiera de las dos posiciones. Lo otro que voy a mostrarles es que, bueno, en base al esquema que tengo armado atrás, vamos a necesitar algunos materiales para trabajar, lo que hice fue armar un estudio casero. Hay dos métodos o dos formas de trabajo. La primera es luz natural y la segunda es luz artificial, y voy a mostrarles ahora, si querés, primero la luz artificial, ¿sí? Sí, cómo no, sí. Para poder trabajar con luz artificial, yo les voy a dar unas recomendaciones de un equipo muy económico para poder iluminar y para poder fotografiar en cualquier momento del día, pero siempre ayuda o colabora cuando hay rebote de luz en el ambiente, siempre y cuando yo tenga paredes blancas, ¿sí? Si yo tengo un atelier o un estudio donde las paredes están pintadas de color, no me va a servir el espacio para poder fotografiar. O sea que siempre tenemos que tener una pared clara. Sí, es lo ideal, facilita mucho la tarea, y nunca sol directo, y nunca flash directo. Hay fotógrafos que trabajan con el flash rebotado al techo, pero bueno, hay varios trucos para trabajar, o varios métodos, pero a quien no tenga flash externo, el flash externo, te lo voy a mostrar, es este, no es el que viene en la cámara, sino el que uno pone arriba de la zapata, algunos lo que hacen es, digamos, moverlo hacia arriba y rebotarlo, pero bueno, yo no trabajo así con obras de arte, pero sé que algunos lo hacen. Ajá, perfecto. No lo recomendás, no lo recomendás. En realidad, el rebote de luz a veces es muy parejo, pero si la obra es grande, la diferencia de luz entre la parte elevada y la baja va a estar. Lo que pasa es que algunos después en Photoshop lo mejoran y lo resuelven, pero para mí hay mejores métodos de trabajo. Inclusive con luz natural, lo que pasa es que la luz natural es muy impredecible, entonces uno no puede programar cómo va a estar el día, o cómo va a entrar la luz, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. Vamos primero por la luz artificial y un método de trabajo casero, así no mareo a la gente. Bueno, los elementos que recomiendo, acá hay unas lámparas que, bueno, son unas lámparas de LED, no estoy haciendo publicidad de internet, solo que bueno, son las que tengo y me sirven para trabajar, con muchos estudiantes hemos hecho fotografías que, bueno, están al nivel de profesionales, Estas lámparas, lo que tienen de bueno, ahora la muestro si querés, ¿Es cálida o fría? No, es fría, me gustaría que sea menos fría de lo que es, pero lo bueno es que es la que más se acerca a la temperatura color, digamos, que tiene un flash común. Nosotros los fotógrafos trabajamos con luz blanca con flashes, y esos flashes tienen una temperatura color que se mide en grados Kelvin. La temperatura color que se mide en grados Kelvin para un flash es de 5.500 grados Kelvin, y estas lámparas tienen 6.500 grados Kelvin, ¿sí? Y es lo que más se acerca a la luz blanca de flash, nunca cálida. Ajá, perfecto. Estas lámparas tienen de bueno, que tienen una rosca común y son muy potentes, esta es de 20 watts, ¿sí? Pero existe de 30 y existe de más. Yo no recomiendo por ahí más de 30 porque es demasiada potencia y no tiene mucho sentido. Quizás salvo que quieras fotografiar cuadros muy grandes y tengas que alejar mucho la lámpara, bueno, se venden... En ese caso sí, en ese caso sí, si son cuadros grandes. O tipo murales. Si es un mural ya es más difícil, quizás ahí sí recomiendo la luz natural, pero hay que ver dónde está hecho el mural, hay que observar el momento del día, dónde fotografiarlo. Creo que ahí dependés muchísimo más, más que de iluminar artificialmente de la luz natural como se ve, y buscar el mejor momento del día para ser fotografiado. Nunca cuando hay sol directo, insisto con esto. Perfecto. O sea, necesita cantidad de luz y sol directo, pero no. No, nunca con sol directo. Lo mejor que nos puede pasar es que en un mural, por ejemplo, es que haya un día nublado, pero luminoso. ¿Viste? Esos días que se nublan, pero no están oscuros. Bueno, esos días son ideales. O sea, un día nublado no aconsejás tomar una foto, por ejemplo, para tener una foto guardada o tenemos que enviar una obra para un concurso, una exposición. No sacar una foto en un nublado. Sí, 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 Adri, en día de un nublado claro, sí. Pero no, oscuro, oscuro, no. No, porque te va a faltar luz, porque vas a estar, si es un día que está por llover, vas a estar con un casés de luz, vas a tener más facilidad para que la foto salga movida. A veces uno cree que cuando una foto sale movida, a veces se confunde mucho el movimiento de la imagen, de la cámara o del celular, con el foco. Y esta confusión no es perceptible para alguien que no estudia fotografía, o quizás sí lo es en algunas personas, pero por ahí no lo notan, y muchas veces sale movida, y está falta de nitidez. Así que evitemos tener poca cantidad de luz, digamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, esta lámpara la recomiendo de 20 o de 30 watts, y es de 6.500 grados Kelvin. Lo ideal sería de 5.500, todavía no la encontré, pero si la encuentran, es lo ideal, ¿sí? Yo voy a utilizar dos lámparas, ¿sí? Voy a trabajar con una caja que armé, yo ahora les voy a mostrar la caja verdadera, la verdadera, digamos, y esta que armé, ¿no? No sé si se llega a ver, esta es una caja de galletitas común y corriente, que le puse acá un papel calco, ¿sí? El papel es grueso, es de 95 gramos, es con el que se hace dibujo, ¿sí? Sí. Y adentro, vos decime si se ve, Adriana. Sí se ve, se ve perfectamente, ¿sí? Le puse papel metalizado, ¿ven ahí la luz? Sí. Bien. Armé esta caja, no la pude cerrar para mostrar, pero lo ideal sería que esto esté cerrado. Esperá, esperá. Dice, yo tengo una lámpara inter a 60.500 watts, 6.500 K, ¿será esta? 6.500 K te puede servir, sí. No sé cuántos watts me dijiste. 15 watts. Bueno, está un chiquitín abajo de lo que estoy presentando, pero puede probar. El tema es que necesitas dos. Con una sola es posible que la diferencia de iluminación sea muy grande porque no la vamos a poner de frente, nunca. Entonces necesitamos por lo menos dos para poder armar un esquema básico de iluminación que son dos luces a 45 grados, ¿sí? Ah, perfecto. Que ahora lo voy a mostrar, ¿está bien? Muy bien. Bueno, como ideal tenemos que tener dos lámparas, ¿sí? Dos portalámparas que ahora las voy a mostrar y dos cajas como estas que las arman en menos de 15 minutos, ¿sí? Sí. Lo ideal sería que acá dejemos un orificio para que entre perfecto, digamos, esa lámpara que yo tengo ahí, para que quede encajada. Y lo bueno que tienen las luces LED es que no calientan, entonces no se quema, no corres peligro de que levante calor ni nada. Así que tienen que ser luz LED, ¿sí? Por la duda, que no se ha quedado claro. ¿Para qué vamos a usar esta caja? Esta caja lo que vamos a hacer es intentar que la luz no sea directa, sino que la luz se difunda, ¿sí? Y que no vaya directa hacia el cuadro para que no se generen esos brillos especulares los cuales no queremos tener en la imagen. Lo que queremos es que la luz sea difusa y que llegue difuminada, por decirlo de algún modo. Entonces, yo puedo poner este papel calco, lo puedo poner simple o lo puedo poner doble, inclusive si lo necesito, para que se difunda bien la luz. Vamos a tener una pérdida en cantidad de luz, seguro, porque estamos poniendo un elemento adelante de la luz, pero esto no importa, es necesario, porque la luz directa nunca funciona, ¿sí? Vamos a tener que tener una luz direccionada hacia el cuadro, pero con un difusor delante. Por eso sugiero armar estas dos cajas. Muy bien. Estas cajas, Adriana, lo que tienen que tener, que me parece un dato importante, es que el tamaño, ¿sí? No sea menor al cuadro. Siempre tiene que ser o igual o un poquito mayor. Entonces tengan en cuenta el armado según la obra que vayan a fotografiar. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Lo que les muestro, el papel que está dentro de la caja, es ese tipo de papel con el que cocinamos, ¿sí? Sí. Papel que se usa para el horno. Papel de aluminio, sí. Papel de aluminio. Y el papel calco de 95 gramos, es un papel calco común y corriente, pero que es bastante grueso, puedo utilizarlo simple o doble, ¿sí? Para que difunda bien la luz. Muy bien. Bien. ¿Te parece muestro el esquema como para darles una idea? Sí, 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 sí. A ver, vamos a mover esto. Bien. Ahí tenemos la cámara, bueno, que estoy interrumpiendo la visual, pero ahora la voy a sacar como para que se den unidad, ¿no? Acá tenemos un cuadro que, bueno, me prestó Analia, que es de su familia, Basualda se llama la obra, después la vamos a mostrar, y es estudio de Pedro Domínguez Neira, así que agradezco su préstamo para dar los clases. Bueno, nosotros tenemos este esquema de iluminación, que lo que estamos haciendo es utilizar un trípode, este sí es un trípode que va al piso, en el caso de que fotografiemos con cámara fotográfica, vamos a tener que utilizar este trípode, o recordemos que si usamos celular, vamos a tener que usar uno como estos, y en este caso este trípode estaría acá, por ejemplo, ¿no? Arriba de la mesa. Sí. Una de las cosas principales que tengo que tener en cuenta es que el lente o la cámara tiene que estar exactamente centrada con el cuadro, no puede estar ni más arriba ni más abajo, ¿sí? Tiene que estar centrado. Centrado, ajá, perfecto. Esto es fundamental. Cuando nosotros veamos en el cuadro, hablo del cuadro, este cuadro de la cámara de fotos o del celular, tenemos que tener la obra exactamente centrada. Para esto hay un sistema de nivelador, ¿sí? O de cuadrícula que está tanto en los celulares como en las cámaras fotográficas que debemos activar, ¿sí? Si activás el nivelador, es como un nivelador cuando uno usa un metro digital que me nivela, digamos, que el cuadro esté derecho, ¿no? Entonces si está un poquito torcido para un lado, el nivelador me va a permitir ver eso y la cámara la pongo derecha. Ajá. Lo mismo si utiliza un trípode, el trípode también trae nivelador, así que hay una burbuja que tenemos que tener centrada en ese nivelador si vamos a fotografiar la obra, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la ubicación, lo importante es que la obra esté centrada, el trípode igual de centrado y la cámara con cuadrícula o nivelador también centrada, ¿sí? Ajá. Lo otro que vamos a mostrarles, yo acá voy a correr en este momento a la cámara para poder mostrarles esto, espérame, se lo voy a mover. Son estas luces que puse, ¿sí? Acá, que son, ¿vieron estos que son como con sujetadores acá? Sí, para las camas, las luces comunes que van para las camas, sí. Son prácticas, voy a apagar así se ve mejor, son muy prácticas para poder sujetar en cualquier mesa que tenga cercana, yo en este momento tengo trípodes en el estudio, pero lo quise mostrar tal cual, le puede pasar a cualquiera de ustedes que quizá no tenga trípodes, lo abroché a unas sillas, ¿sí? Como para que vean la forma sencilla, digamos, de trabajar, en el caso de que así lo quieran hacer. Sí. Lo pongo en la silla y, bueno, ahí abajé un poco la obra, porque si no las luces me quedan más bajas de lo que tienen que estar. El esquema básico con el que yo tengo que trabajar, ¿sí? Son dos luces a 45 grados, que hagan como un áfuro en pico hacia la obra, ¿sí? Así que ahora voy a tener que mover, no de frente, sino de costado a 45 grados, ¿sí? Depende del tipo de textura que tenga la obra, ya sea acuarela o si es óleo, depende del tipo de textura. Yo voy a querer seguramente mostrar mejor la textura en algunas obras, en otras quizá no sea tan relevante. Tengo que tener en cuenta que la iluminación, siempre que venga más rasante, más de los costados, va a aumentar esa textura. ¿Qué significa? Si yo pongo las luces bien hacia los costados de la obra, es posible que no me salga bien en la foto si pongo bien a los costados, pero si lo pongo un poquito más rasante que como tenía el esquema recién, ¿sí? Sí. Pero sigo mirando con un álbum de 45 grados, seguramente la textura, digamos, se levante un poquito más. O sea, no poner los focos directos a la obra, sino más hacia la pared. Sí, no, directos de adelante nunca, nunca luz frontal. O sea, pero no directo a la obra, de costado. De costado, así, dos luces a 45 grados, es lo que recomiendo para empezar. Pero ustedes después, después van a tener que evaluar, según su textura, si necesitan acercarlo un poco más de costado para que la textura se realce un poco más. Ajá, perfecto. Acá yo tendría que aplicar las cajas, permiso, claro, que lo que hice fue poner ese papel para que la luz rebote, como lo mostré antes, ¿sí? Sí. O sea, la luz va a atravesar esta superficie que es traslúcida, pero antes va a rebotar en este lugar para potenciar lo que está iluminando. Yo podría hacer esto, digamos, ¿entiendes? Claro. Poner la caja adentro de la lámpara. Por eso yo lo que les digo, si van a armar este esquema, ármenlo de modo que esto quede sujeto ahí, con el orificio al tamaño de la lámpara. Yo no lo pude hacer porque quería mostrar la parte interna. Yo no creo que se llegue a ver la diferencia, Adri, desde ahí. Está muy chiquito, ¿no? Pero la luz es mucho más suave, no tanto. Veo que es más suave. O sea, el golpe de luz es más suave, sí. Perfecto. Bueno, esa es la idea, que puedan ver. Yo acá tengo una caja, pero si ponemos dos, es muchísimo más suave todavía. Ajá. Y eso va a ayudar a que no haya una luz directa y le genere un halo blanco, que seguramente esto les ha pasado al fotografiar cuadros donde se generan halos blancos o situaciones, digamos, de diferencia de iluminación. Sí, o que se vela alguna parte de la obra, ¿eh? O que sale más como velada o con el golpe de luz. Exacto. Para eso, este es un método. Otro de los métodos posibles, si la obra es con textura y tiene brillo, va a ser más difícil todavía si tiene brillo. En ese caso, si tiene brillo la obra, si no es mate, lo ideal es nunca una luz directa, sino hacerla indirecta. Para eso sí necesitamos una luz más potente, ¿sí? Para poder rebotar la luz. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo voy a hacer acá, si se nota, pero a la inversa. Sí, sí, sí. Voy a direccionar la luz para el lado contrario a la obra. Voy a agarrar más grande que esto, tiene que ser. Yo no me animé porque no sabía si entraba para el vivo en la cámara. Una superficie que sea tres veces más grande por lo menos que esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer rebotar la luz para que sea luz indirecta. Y no me va a generar ningún tipo de reflejo. Eso es solamente para las obras que tienen brillo. Es para las obras que tienen brillo. Inclusive, algunos también trabajan así con luz rebotada para las que no lo tienen, pero tiene que ser una luz mucho más potente. Lo que hace este efecto de poner la luz a 45 grados contraria y hacerla rebotar, lo que hace es que la luz rebote en el ambiente, sobre todo en esta, esto es un passepartout blanco que se consigue de distintos tamaños, ¿sí? O una cartulina blanca que la montamos en un cartón, lo que hace es rebotar la luz y permitir que no se generen reflejos, ¿sí? Para las obras que tengan vidrio quizás sería más conveniente este esquema con las dos luces con superficies que reboten. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, 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 sí. No, porque hay cuadros que tienen textura brillosa, o mismo hay artistas que ponen mucho barniz, el barniz damar a los óleos, y hay veces brillan, por eso te pregunto. Para evitar el brillo hay varias maneras, una es esta, hacer rebotar la luz, otra es para quienes trabajen con cámara fotográfica, existe un elemento que es muy útil para mí, para quienes hacen cuadros y trabajan con herramientas brillosas, súper útil, que es un filtro polarizador, ¿sí? Para quien trabaja con lentes intercambiables o con lentes a cual le puedan adicionar un filtro, lo único que tienen que hacer es desenroscar el que ya tienen, que por ahí ni estaban enterados que lo tenían, que el que tiene es un filtro skylight o UV, que lo que hace es permitir, digamos, que los rayos UV no afecten la toma, y pueden poner el filtro polarizador, que lo que tiene el filtro polarizador, voy a acercarlo a ver si se ve bien, es que gira solo la parte de afuera. Ah, y ahí lo podés ir regulando. Exacto, cuando yo mire por la cámara, voy a mover el filtro manualmente y voy a ver en qué momento dejo de ver el reflejo. Sirve mucho para la fotografía, por ejemplo, cuando uno tiene un reflejo en un vidrio, cuando uno tiene un reflejo en un cuadro, o cuando tenés un reflejo en el agua que querés evitar o que querés verlo, el polarizador es un filtro muy útil, ¿sí? Perfecto. Cuidado, a quien use cámara tiene que fijarse, este por ejemplo, 52 milímetros, el diámetro de la lente, tiene que fijarse el diámetro de la lente que tengan en sus cámaras, y comprar un filtro polarizador para el diámetro de la cámara, ¿sí? Ajá. Bueno. Muy bien. Bien. Esta es una forma, digamos, ustedes, no sé si se llega a ver, Adriana, abajo, que tengo una escala calibrada, cromática, ¿sí? No sé si la ves. Sí. ¿Va a ver? Bueno. Es una carta de color o tarjeta calibrada, ¿sí? Es lo que los fotógrafos llamamos tarjeta gris de Kodak, ¿no? Que a veces viene blanca, negra y gris. En este caso yo la puse, porque en realidad así trabajamos los fotógrafos y fotógrafas, pero bueno, las cartas de colores o lo que es la tarjeta calibrada a veces son un poco caras, quizá alguno la tenga y la pueda aprovechar como ideal para no alterar los colores. Siempre es conveniente pegarla, algunas vienen solamente con el negro, gris oscuro y blanco. Yo trabajo... Acá preguntan, Valeria, ¿dónde se consigue la tarjeta de colores? Se consigue, en Mercado Libre se consigue. A veces pueden trabajar solamente con la que tiene, porque esta tiene como, algunas tienen 16, 18, pueden trabajar con la que tiene blanco, negro y gris, que es muy útil y es práctica y se puede trabajar muy bien. ¿Para qué van a trabajar con esta? Es para que la fidelidad de los colores que queremos tener en el cuadro, digamos, sea de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es fotografiar, primero vamos a enmarcar, ¿no? Vamos a reencuadrar una imagen y vamos a fotografiar la obra y vamos a incluir, ¿sí? Esta paleta calibrada, digamos, ¿sí? La vamos a incluir. Esta es muy grande para mi gusto, ¿sí? Yo... Hay otra que tiene solo tres colores y que mide esto, es bien chiquita, que se pone así a un costadito de la obra, entonces uno hace la foto con eso y después con la misma iluminación y las mismas características, una vez que la foto ya tenés el balance de blancos correcto, tenés la exposición correcta, que ahora voy a hablar de esto también, una vez que tenés, digamos, toda la escena armada, haces una foto con esto y otra foto sin la paleta calibrada, digamos, la carta de color, ¿sí? Sí, perfecto. Mirá que te faltan diez minutos. Imposible. Imposible, por eso yo digo imposible, yo sabía que esto iba a ser imposible, por eso, llega a donde llegues y hay que hacer otra charla, porque es inconclusa, yo sé que ahora van a venir las preguntas y no va a haber tiempo, así que llegá tranquila en diez minutos donde llegues y hacemos otra. No, no, hay dos o tres cosas súper importantes que no dije que quisiera decir antes de las preguntas. La primera es que este es un formato para fotografiar para quienes no cuentan con flashes de estudio y cajas de luz. Lo que estamos tratando de reemplazar, permiso Adri, voy a agarrar el celular, son estas cajas profesionales, digamos, que son lo que llamamos softbox, ves que hay de distintos tamaños, de distintas marcas. Yo te digo que la calidad, si está bien armada la calidad que tienen esas cajas que pueden hacer a mano es realmente igual, ¿no? De verdad no están... Bueno, mira, ya acá me están diciendo uno atrás del otro, queremos otra vez a Valeria, excelente la charla, quiero otra charla, otra más, no dejen por la mitad, bueno, ya está, dale, vos seguís. Gracias, bueno, me alegro que así sea. Bueno, entonces estas cajas de luz las vamos a reemplazar con esa caja que te mostré, ¿sí? Van a ser esas dos cajas, van a comprar dos lámparas y dos sujetadores y portalámparas. Con eso ya podemos empezar, la carta de color no es barata, te tengo que decir que esta parte no es económica, pero es ideal para poder trabajar al 100% bien. Igual ya, si tenemos este esquema de iluminación vamos a mejorar muchísimo el tipo de trabajo. La parte B de esto es la luz natural. Voy a dejar en claro algo, si yo tengo una ventana, un ventanal que me llega al piso como el que tengo ahora en este momento acá al costado y no tengo todo esto que tengo armado acá atrás, ¿sí? La luz natural es muy linda para trabajar con obras de arte, pero lo que tengo que tener mucho cuidado es cómo le da la luz a esa obra. Claro, claro, que no tiene que darle de frente o de costado. Sí, cuidado con eso, si le da de costado, si yo tengo la ventana acá, la obra no la voy a tratar de poner de frente porque vamos a seguir iluminando como si fuera con luz de frente y lo que tenemos que evitar es la luz de frente. Quizás la torsione un poquitito y ya hay esa mínima diferencia de iluminación por más que yo quiera la obra lo más pareja posible, va a generar que la textura digamos se note, se levante. Claro. Yo en esa ventana lo que recomiendo si tenés una ventana al piso es ponerle el mismo papel calco que mostré recién la lleno de papel calco o quien tenga un vidrio taparla tapar toda la ventana o una puerta que tenga vidrio taparla. No la tapás con tela negra, le pones papel calco porque lo que estoy haciendo es un estudio natural y hay que descubrir qué momento del día en tu casa o en tu estudio o en tu atelier es ideal para fotografiar con esa luz natural. ¿Sí? Algo que no puede pasar es que la obra... No tiene que pegar al lugar donde vos vas a sacar la foto el sol de la ventana por ejemplo en esa pared no puede haber sol acá. No lo recomiendo. No. No tiene que haber contraste en la escena a fotografiar. El contraste lo tiene la propia obra. No tengo que generar una iluminación de contraste apropia, digamos, para... El contraste se le da de otra manera, digamos. Pero siempre poner papel calco en la ventana. Siempre. Es ideal. Funciona muy bien y cuidado con... Si yo pongo la obra en el atril, yo ahora la tengo en la pared y está bien derechita. La obra no puede estar en un atril así. Tiene que estar derecha. ¿Sí? Se entiende, ¿no? O sea, tiene que estar la cámara derecha y centrada y la obra derecha y centrada con la cámara. ¿Sí? Sí. Y para quienes trabajen con cámaras fotográficas, siempre hay un diafragma que lo llamamos en la jerga fotográfica el punto dulce, que es el diafragma que mejor funciona o que más nitidez tiene y nunca está en los extremos. Si vamos a trabajar con diafragma, que el diafragma es un, digamos, es una apertura de entrada de luz que se abre, que se cierra, ¿sí? No lo voy a mostrar con el lente porque no llegamos. Van a tener que trabajar en diafragma 8 para asegurarme que la obra tenga buena nitidez y que tenga buena profundidad de campo para que eso suceda. ¿Sí? Así que el diafragma 8, para quienes tengan lente y que puedan manejar y puedan poner el diafragma 8, ISO 100 y una velocidad de obturación que la cámara no se mueva arriba de 100 o 200 velocidades, digamos, ¿sí? Ah, perfecto. Un costado del segundo. Ajá, perfecto. A ver si quieren hacer alguna pregunta porque no quiero que me corten, voy a hablar. Vos, Valeria, el viernes que viene, ¿podés? ¿Otra charla? Sí, de continuación. Ah, vivo, me lo preguntan. Y sí, porque están dos conectados, hay 40 personas. Tengo que ver la agenda, Adri, pero te contesto sin falta, apenas cortamos. Bueno, entonces vamos a reprogramar la charla para la continuación, ¿eh? Para la semana que viene, a ver, Valeria me va a decir en qué momento vamos a mandar un flyer nuevo, continuación, el mismo flyer, continuación de la charla en tal fecha. porque no quiero que me corten, me están haciendo preguntas y todavía no tomaste ninguna foto y eso es lo interesante que me están pidiendo. O sea, tomar la foto, cómo queda la foto. Yo tomé la foto ya, no sé si tengo tiempo de mostrarla. La tomé. No, no porque se va a cortar. Si ahora, hasta lo que habló Valeria, quieren hacerle una pregunta, adelante, porque tenemos cinco minutos. El contenido adaptado tanto a lo que podemos conseguir quienes no trabajamos en fotografía como también para aquellos que tienen equipos profesionales. Mil felicitaciones y agradecimientos. Eso es para vos. Gracias. Por estar presente. No quiero que continuemos porque si no, vamos, te tengo que cortar y no sirve así. Pero hasta ahora entendimos lo que es, cómo es la preparación en la habitación, cómo hay que poner los papeles, las cajas en las lámparas, las lámparas caseras, tener un trípode para la cámara fotográfica o un trípode sobre una mesa para un celular. Exacto. Pero ahora viene lo más lindo, por eso. Sí, igual la toma ya está condicionada, es simplemente disparar. Obviamente, con los mecanismos que cada uno trabaje va a ser distinto y después la fotografía una vez hecha lo que tengo que tener en cuenta es que, bueno, hay lindos cursos de Photoshop y de Snapseed y algunas aplicaciones que me van a permitir después reencuadrar, ver la foto de la obra. Yo acá tengo la foto en realidad, mirá, yo la saqué un cachito antes para ya tenerla lista, ¿sí? Yo acá hice la foto de la obra que ahí se ve bien Basualda. Sí. Y ahí está la paleta de color, ¿sí? Que lo que me permite en realidad es poder trabajar. Para los que son fotógrafos más profesionales y tienen Photoshop, lo que van a poder generar es una capa de ajustes y esa capa de ajustes van a, vamos a generar una capa de niveles, esto lo entiende quien maneja Photoshop, vamos a cliquear sobre el tintero blanco y vamos a cliquear sobre el blanco de esta escena, digamos, ¿no? Que es el blanco más puro de esta paleta, ¿sí? La idea es que las paletas de color, Adriana, o las paletas que traen blanco, negro y gris, vienen configuradas con valores ya. Yo, por ejemplo, la que tengo, el blanco corresponde a 95, el gris a 48 y el negro a 35. Entonces, yo donde dice Lab, cuando hago doble clic en la capa de niveles, que esto ya sería Photoshop, es otra cosa, pero bueno, para quien esté escuchando, si maneja Photoshop le va a servir. De esta manera puedo hacer clic en cada uno, en el blanco, en el gris y en el negro y corrijo el balance general de la escena. Esta que ves acá es una foto que hice recién antes de empezar el vivo para, digamos, para no alterar y ya tenerla abierta en Photoshop, la dinámica y tener tiempo. Pero, es lo más fiel, digamos, al color real sin saturar y sin levantar la obra. Lo único que tienen que hacer acá, después es, según el programa que utilicen, es tener en cuenta el tema del reencuadre, ¿sí? Que en este caso voy a tener mucha pérdida de píxel alrededor. Entonces, por eso les digo, saquen una foto con la paleta de color abajo y saquen otra foto solamente del cuadro para no perder calidad, porque todo esto blanco quedó acá, que me está sobrando, es pérdida de calidad en mi imagen. Por eso tienen que tratar de reencuadrar dejando pequeños bordes a los costados por si la perspectiva falló, por si la perspectiva de la imagen, digamos, se distorsionó para poder corregir, ¿sí? Claro. Son muchos detalles, a mí me gustaría después en la otra charla, a ver, sacar una foto con la cámara profesional y con el celular, que eso no lo llegamos a ver. No, 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 lo que pasa es que yo les puedo mostrar el resultado de uno y otro frente a esta cámara, que no sé si se va a visualizar, después les puedo enviar las dos imágenes, Y después la postproducción de la imagen, a eso también. Sí, sí, bueno, ahí tenemos que tener una tercera para hacer retoques fotográficos. Porque la verdad es que no preguntan tanto, yo pienso que no preguntan tanto, porque están todos conectados escuchándote y quieren saber más, por eso te digo. Y dejar una charla inconclusa, que hay mucho, mucho para hablar de esto, es lo mismo que haber perdido una hora. No, no, te invito ahora a que digas tus contactos, tus redes, y después hablemos para la próxima semana hacer la finalización de esta charla. Bueno, donde me pueden encontrar, en el Instagram, que es muy nuevito en realidad, el mío con respecto a lo que es fotos personales, es Vale Armesto Foto, ahí me pueden ubicar, la parte más profesional o empresarial, digamos, o de eventos, porque yo soy fotógrafa y me dedico a eso también, es Provisual Empresas y Proyecto Visual Foto y Video, en esos tres Instagram me pueden encontrar, ¿sí? después con respecto a mi contacto, bueno, me pueden ubicar en cualquiera de esos tres Instagram o en mi teléfono, que bueno, no sé si querés que después lo pase, Adri, por si alguien interesa hacer algún curso, yo soy docente hace 14 años, profesora de fotografía, mejor dicho, así que, bueno, ahí tengo algunos. Y te pueden escribir por el Instagram también, generalmente escriben por el Instagram, pero bueno, vamos a arreglar para finalizar esta charla que es muy interesante, que gustó mucho, que hubo mucha gente, mucha gente, 40 personas, así que vamos a concretarlo y bueno, espero que les haya gustado, que supongo que sí y que habrán quedado, aparte lo están diciendo que quieren otra charla, la continuación. Y bueno, no quiero que me corten, te despido, vale, hasta la semana que viene, a todos les agradezco, espero que les hayan gustado, esta parte queda guardada en el IGTV de Ucesarte, en la página de Ucesarte, en el canal de YouTube en Ucesarte, lo bajamos un rato y lo volvemos a subir esta noche para editarlo. Gracias Adriana por tu invitación. Muchísimas gracias, te felicito, como todos lo dijeron también recién, y seguimos la semana que viene. Hasta luego, gracias, y gracias por... Un beso enorme, un beso a todos, gracias. Chao.